Gran Bretaña y el mundo se despidieron el pasado lunes 19 de septiembre de la reina Isabel II en un funeral de Estado que reunió a presidentes y reyes, príncipes y primeros ministros, y a una multitud que se congregó en las calles de Londres para honrar a una monarca cuyos 70 años de reinado definieron toda una época. La reina Isabel II, la monarca con el reinado más largo de Gran Bretaña y una roca de estabilidad durante la mayor parte de un siglo turbulento, partió a mejor vida luego de presentar complicaciones en su estado de salud, pero recientemente se reveló su certificado de defunción en donde revelaron la verdadera causa. Elizabeth Alexandra Marie, falleció el jueves después de 70 años en el trono, tenía 96 años. El payaso de Buckingham anunció que él murió en el castillo de Malmoral, su residencia de verano en Escocia, donde miembros de la familia real británica habían acudido rápidamente después de que su salud empeoró. En un país conocido por la pompa y el boato, el primer funeral del estado desde el Winston Churchill fue un despliegue espectacular. Mediante el portal de Daily Man, fue que se confirmó que el certificado de defunción de la monarca con el reinado más largo de Gran Bretaña fue publicado, pero la fuente original la dio a conocer dicho documento. Quienes recopilan, preservan y producen información sobre gente e historia de Escocia. Cabe señalar que es un departamento no ministerial del gobierno escocés. En el documento que se compartió, la asociación citada reseñó que la reina murió por vejez y apenas hace poco se decidió que esto se diera a conocer.